Bueno, nuestro presupuesto se elevó con un pedido de 108 millones de pesos, esto significa un incremento cercano al 15%, está en la media de todos los organismos de la provincia. Y nuestra participación es el cumplimiento de los objetivos institucionales, que son también los tradicionales en un tiempo que no es fácil, pero que la relación constante y permanente con las organizaciones sindicales, y esto yo lo destaco siempre, y con las organizaciones empresariales, nos permiten prever en muchos de los acontecimientos para poder participar y evitar situaciones de conflictividad social. ¿El grueso del presupuesto va destinado a capacitación personal? El grueso del presupuesto está dirigido a lo que es los recursos humanos, como cuenta el Ministerio, las delegaciones nuestras, y también lo que es nuestra tarea en el terreno. La tarea en el terreno es la asistencia constante en los reclamos sindicales y la asistencia constante en la actividad específica nuestra, que tiene que ver con las inspecciones en los lugares de trabajo. Un aumento del 15% dijo, después de un año que se prevé que la inflación sea del 35% o más. ¿Complica este aumento para el desarrollo de las actividades de trabajo? Yo tengo muy presente la primera reunión del gabinete allá por fines del año 2015, en el formal pedido que nos hiciera el gobernador de ser muy cuidadosos, cautelosos con la utilización de los fondos públicos, y nosotros hemos cumplido todo, creo que hemos cumplido con esto, por eso hoy nosotros tenemos un avance del 50 y tanto por ciento del presupuesto de este año, con lo cual vamos a llegar con la utilización de los fondos en una cifra menor al 100%, por eso creemos que es suficiente para nuestra organización, y además teniendo en cuenta la problemática financiera propia, que tenemos que ser cuidadosos con los fondos públicos. Nación estaría autorizando de los 15.000 subsidios interzafra, estaría actualizando el 50% aproximadamente, no sé cuál es el total, pero el 50% estaría siendo habilitado por Nación. ¿Ustedes de trabajo están trabajando con algún plan de acción para contener a aquellos que queden afuera? ¿Van a seguir gestionando por Nación? A ver, una corrección inicial con respecto a la cifra, a los números. En nuestra provincia el programa intercosecha, como lo llaman ellos, nosotros le llamamos programa interzafra, el año pasado, entre noviembre y marzo de este año, se pagó muy cercano a los 3.000 tareferos. Más un programa especial que como consecuencia de los factores climáticos se planteó a Nación, este beneficio llegó a algo así como entre 4.300 y 4.500 tareferos, con lo cual la sumatoria nos da aproximadamente 8.000. Poco menos tal vez, digamos. ¿Cuánto estaría trabajando Nación? Hoy lo que tenemos, hoy lo que tenemos, perdón, es la confirmación de la noticia, que los requisitos para acceder al beneficio van a ser los mismos de siempre, no lo que en algún momento se comentó de 5 recibos de haberes. En esto no va a haber ninguna modificación, esto es una confirmación que nos hizo el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ahora bien, con respecto a la cantidad de beneficiarios, Nación nos informó que estaremos en los 8.000 y pico de beneficiarios y distribuidos en los 4 meses que dura el plan, con lo cual tendremos algo así como 2.000 y poquito de beneficiarios en el plan. Y ahí está un poco nuestra preocupación, nuestra objeción, por decirlo de alguna manera, y nuestro planteo a Nación para que revea y que tenga en cuenta los beneficiarios a los que alcanzó en los últimos años. Esto ya está planteado formalmente, habíamos tenido previsto una reunión con el Ministro de Trabajo de la Nación el viernes de la semana pasada, pero se suspendió por un viaje que él tuvo que hacer a último momento, pero no vamos a dejar de insistir en la necesidad de que la cantidad de beneficiarios sea el mismo. Y no solamente esto, los tareferos nos han planteado una actualización del valor que también hemos trasladado a la Nación, porque es un programa nacional que no es solamente de promisiones, es un programa nacional que tiene que ver con la actividad primaria y con todos los trabajadores de la actividad primaria que tienen este mecanismo de ser no un año de trabajo completo, sino que tiene que ver con la época de cosecha. Estos 2.000 subsidios, ¿cuánto alcanzaría del total los tareferos? ¿50% promedio? Mire, cuando hablamos de cantidad de tareferos, me parece que la base de información más fidedigna es las declaraciones y la información estadística con la que cuenta el INIM. Nosotros calculamos que para este año estaríamos hablando de entre 10.000 y 12.000 trabajadores que estuvieron prestando este servicio, aún están, porque en realidad la cosecha termina formalmente a mediados de septiembre. Si bien el grueso ya se hizo, se extiende la tarea hasta mediados del mes de septiembre. Los que no pueden entrar, ¿por qué no pueden entrar? ¿Por qué no pueden juntar los recibos? ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, mucho tiene que ver con eso y ahora tendremos el obstáculo de la cantidad de beneficiarios que el Gobierno Nacional estableció para la provincia de Misiones. Es 8.000 y tanto por 4 meses, con lo cual dividido en 4 meses tenemos apenas un 2.000 y tanto de beneficiarios, con lo cual es una disminución notable de la cantidad a los que le va a alcanzar. ¿Por qué me siento equivocado? Porque estamos hablando de casi 10.000 tareferos fuera del... Del programa intercosecha, no, porque no tengamos en cuenta el total de tareferos, tengamos en cuenta la cantidad de beneficiarios al que pudieron acceder en los últimos años. Estuvo siempre rondando entre 7.000 y 8.000. ¿El monto de 2.000 y pico de pesos del... 3.000 pesos es un monto que se viene repitiendo hace dos años, por eso el planteo, nosotros estamos sentados permanentemente en el reclamo del sector junto con otros actores y obviamente el reclamo del sector tiene que ver con una actualización de un valor que, por cierto, es un valor que teniendo en cuenta los índices del coste de vida de los últimos años ha devaluado notoriamente.